La gente cada vez le interesa más la ecología, el medio ambiente, no solo en los primeros años era se come, no se come, se come, era una especie de acoso. Y ahora ya veo, cuento siempre una neta, hace dos años en Riaño había un haya caído en un bosque, un haya potente, a lo mejor 12-14 metros, muy ancha, tenía 17 años. Vimos una hora y pico sobre el haya, nadie preguntó si se comía o no, sino que fuimos explicando cómo los hongos, unos eran micorríficos, otros apófitos, iban degradando esa haya majestuosa y lo iban transformando en materia orgánica. Y cuando yo termino, digo, pero no sabéis aburrir, esto es lo más interesante. Yo creo que ha habido un cambio de mentalidad importante en la gente, a pesar de que toda Castilla y León, yo creo que estaréis de acuerdo, Portugal, Galicia, Asturias, no tenemos tradición micológica y eso se nota. Y eso quizá nos facilita también el ir más a la importancia para el medio ambiente y para la naturaleza que a quien se come o no se come. Eso, por ejemplo, en el País Vasco es más difícil, ¿por qué? Porque llevan comiendo setas por dos mil años. Si vas a Valencia, pues bueno, si no hablas de los rovellons, pues no son felices, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos esa ventaja, ¿verdad? Y es porque se ha avanzado mucho, Mati lo sabe, es decir, aquí empezamos con un programa que se llamó Mías, RZ, te acordarás con los grupos líderes de toda Castilla y León, y se empezó a valorar que las setas, aparte del valor ecológico, tenían un valor comercial. No hay duda de que ahora mismo, quizá, y estamos en una tierra de ganadería, ¿no? Un kilo de boletos edulis tiene un precio mucho mayor que un kilo de una buena ternera, estaréis de acuerdo, ¿no? Y al final la naturaleza lo da de manera espontánea, mientras que a la ternera hay que alimentarla, hay que cuidarla, hay que vacunarla y hay que gastar. Si tenemos unos buenos lechazos, unos buenos córdos, pues lo mismo, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ha pasado en los últimos años? Que Castilla y León, voy el domingo a Portugal, siempre se lo digo a los portugueses, es más grande que Portugal en kilómetros, Castilla y León tiene más kilómetros cuadrados que Portugal. Ellos tienen unos 10 millones y medio de habitantes, nosotros todos no llegamos a 2 y medio. Es decir, la densidad de población es muy distinta. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos? Montes. No hay más que pasearse por toda Castilla y León. ¿Y qué hay en el monte? Arbolados, setas. Las setas resulta que en toda Europa fascina. Es una locura la que hay. Somos quizás, de verdad, de toda Europa, en la zona esta, del noreste a la península ibérica, que menos apreciamos las setas. Yo les contaba a mucha gente que en Finlandia, en Polonia, en un mercado popular de estos, venden más setas que manzanas, peras o patatas. Y aquí, pues, es inaudito pensar que vas a un mercado y estén volviendo níscalos, senderignas, boletos, camparellos, me explico, ¿no? Pues, es Europa demanda eso, ¿no? Demanda las setas. Nosotros, muchas setas, las que están por Europa, vienen de aquí, de nuestros pinares, sobre todo el boletus. Ya veremos que el boletus edulis mueve aproximadamente el 90% del mercado de comercialización de setas del mundo entero. ¿Por qué? Pues, tabú, rico y barato. Es una explicación medioambiental. No, te lo digo para mí, no es un tema... Aquí nadie comía boletos hace años. En Tabú y del Monte hay una cooperativa que le han dado el premio a las mujeres emprendedoras, que son cinco mujeres que cocinan todo setas, ¿no? Y llegó un día uno y le dijo, ¡ay, qué ricas están las setas! ¿Cómo se nota que ustedes llevan toda la vida cocinando boletos? ¡Jamás! Como decíamos, nos dábamos patadas. Cuando íbamos a cuidar las vacas, a los boletos se les daban patadas. Jamás se comía aquí el boleto. No lo entiendo, eso solo cuentas a media Europa o medio mundo y no entienden que la gente fuera a cuidar vacas y a los boletos pinófilos, entre los pinares estos de pinos de resinero, se les dieran patadas. Jamás tuvimos tradición. ¿De acuerdo? La explicación de por qué el boleto se está en la ecología. A ver si a alguien le explica, encuentra la explicación. ¿Por qué? Hay gente que le gusta más la seta de carne. Hay gente que le gusta más el perro chico. Si estás en el País Vasco, para ellos es el perro chico. O incluso la rivelurdiña. Si vas a Cataluña dicen que al rovellón, si les den a la boca de agua las llanegas, que las adoran, ¿no? Pero ¿por qué es el boleto se duele el que mueve el 90% del mercado mundial? Es una explicación ecológica, no de paladares. ¿Qué serán todos los lados? Equílicua. Es una seta cosmopolita, promiscua. Dice Aurelio, el presidente de la Sociedad de Mícolos de Valladolid, que es una seta que se junta con cualquiera. Es una micorriza que sale en la alzina, en el roble, entre las caras. El amor allí donde estabas tú en la lista sale en las caras. Sale en el pino, en el roble, en el abeto, en la pícea, en los abetos enanos o píceas enanas del círculo por alártico, en los pinos mediterráneos. Sale en todos los sitios. Por tanto, sale en todo el mundo. Y todo el mundo conoce a ser. El perro chico es muy difícil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le gusta de la tierra a las zonas calizas. Vosotros aquí perro chico no tenéis, porque en general toda esta franja del oeste de la península ibérica es acidófila. ¿Estáis de acuerdo, no? Bueno, pues la explicación viene en el medio ambiente. Vamos a ir despacito. Yo vamos a hablar de recolación, pero esto es muy módulo. No se entiende la naturaleza, el medio ambiente, si lo somos. ¿De acuerdo? En la actualidad se está hablando ya de unos tres millones de hongos en el planeta Tierra. Muchos de ellos sin descubrir. Muchas especies, estamos constantemente dando especies nuevas para la ciencia. En ese libro, te lo firme aquí, ¿no? No. ¿A quién firme el libro? ¿A quién firme el libro? Ah, hombre, te has quitado la gorra y no te conocía, ¿no? Ah, sí. Por eso. Pues en el libro que te he firmado de Somiedo, damos muchas especies. Hay un par de especies. Por ejemplo, hay una que es Octospora asturiense. La hemos dado nueva para la ciencia en Asturias, ¿no? Y todos los... Ahora estamos con una micena que se va a llamar albido roserófila. Que la hemos encontrado al lado de la Zeta de Carlos. Hoy han estado entre otra gente, entre ellos Javier Mateo, tu sobrino, ¿no? Primo. Primo. Estamos con una gente estudiando las carquesas. Han encontrado tres o cuatro nuevas que no están descritas. Porque es un nemismo del norte de la península ibérica, la carquesa. Bueno, constantemente estamos dando especies nuevas. Es decir, la ciencia de la micología, que es una ciencia donde es muy necesario el microscopio, como veréis tú en ese libro, que es todo de microscopía, pues resulta que está en constante evolución. Y ahora mismo nos damos cuenta que la naturaleza, los hábitats que existen, hay setas en todos los sitios que os podáis imaginar. Pensad las cosas más inverosibles. Imaginaros el casco de un caballo, de una vaca. Tiene una seta que se llama onígena equina o corvina. Las plumas de los ratones, cuando se pruden, tienen otra onígena que lo parasita. Imaginaros la cagada de una oveja. La cagada de una oveja tiene 12 o 14 hongos. La de la vaca, 30 o 40. Es decir, no hay ecosistema o hábitats. El peciolo del roble, el rabito del roble, tiene una rustroemia que sale solo ahí en el peciolo del roble. Las cosas más inverosímiles que podáis imaginar tienen hongos asociados, muchas veces exclusivos. Esto tiene un poco corto. Es Javier Marcos. Pasa el nombre, por favor. Este chico de aquí, de Villavieja, lo conocéis todos a Javier Marcos, supongo. Es muy buen micólogo. Además, ahora... Está con el mío. ¿Qué es? Sí. Javier Marcos, que no lo conocéis. Javier Marcos. Mateos, perdón. Javier Marcos es de Ciudad Rodrigo. Me he equivocado, perdón. Entonces, perdón. Decíamos, que todo lo que os podáis imaginar, ¿de acuerdo? Es... Y es lo que voy a intentar ver. Y sobre todo, para que entendáis la pasión. Nuestra pasión no es comerlas. Sí, estamos yo también. Yo con cinco años con mi abuelo las comía. Y todavía me acuerdo de cómo las comía. No sé, los boletos, perdón, los champiñones a la plancha, la macropiota a la plancha y la he echado un poco ajo de aceite, de vino blanco y de campana. Entonces, me acuerdo y es lo que me creó a mí la afición. Mi abuelo era pastor y conocía las setas. Tenía esa inquietud, ¿no? Y cuando yo tenía cinco años ya iba a coger senderinas, setas de chopo, ¿qué se iba a decir? Pues eso, las macropiotas, los champiñones, pues luego nunca nos hemos planteado. Pero si ahora es una cosa muy importante que siempre digo a los niños. Cuando yo estudiaba y era crío, las setas las estudiábamos junto con los vegetales. Claro. ¿Tú te acordarás, Mati? Porque somos, creo, de la misma quinta. Pues, yo estoy... Y las setas eran criptogamia y las plantas eran fanerogamia. ¿Os acordáis? ¿Estáis de acuerdo, no? Estáis de acuerdo. Bueno, pues ahora ya no. Ahora cualquier niño que estuviera aquí... Mira, son niños, ¿qué se está faltando? Yo les doy mucha importancia porque son el futuro, ¿no? Los niños de otro día uno lo dijo muy claro. ¿Por qué no son los hongos, no están en el reino de las plantas? ¿Por qué? No son los hongos, necesitan otros seres vivos para vivir. La planta hace la función clorofídica. Tiene, digamos, se autoalimenta. Se llama que es autótrofo, se autoalimenta. Las setas son heterótrofas y necesitan relacionarse con otros seres vivos. Siempre, siempre tiene que haber algo de lo que se alimenta. No son capaces de proporcionar su propio alimento. Eso es importante. Y no realizan función clorofídica, ni fotosíntesis. ¿Entendéis la diferencia, no? Ahora nadie duda de que el reino Fugni es un reino aparte y, ojo, no sea divertida, multiplica por 15 el número de plantas del planeta Tierra. Se calcula que los hongos tienen como 15 veces más biodiversidad, más especies. Me llamaba porque la rúsula que cogiste tú esta mañana, Juan Antonio, es una rúsula que huele, os lo conté, a pescado cocido. Y no me salía el nombre. Y no es como, ando comiéndole y he llamado, digo, Javi, ¿cuándo se llama la rúsula que huele a pescado? Y él tampoco le venía. La han mirado y me ha llamado rúsula graveoles. Es una rúsula que la hemos cogido ya en la encina. Si frotáis las láminas, huele a marisco, a pescado cocido así un poco desagradable. Es muy dulce. Se puede comer. Es una serampelina. Bueno, le digo porque yo me quedé con que no me salía el nombre. Como no tenemos chuleta. Iba a mirarla en el libro ahora. Porque es graveoles. Gran adaptación a todos los vellos. Y gran variabilidad. Es decir, hay setas, como puede ser Meripilus giganteus, como puede ser un buen grupo de plurotos austriatos, que pueden pesar 5, 6, 7, 8 kilos. Meripilus giganteus, en las alledas de la Cantábrica, hemos visto ejemplares que pueden pesar 60, 70 kilos. Pero que nos ayuda a entender el contexto. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Bueno, pues siguiendo eso, de que las setas son heterótropas, que no se alimentan por sí mismos, se alimentan de tres maneras. Es decir, todo lo que veis en la naturaleza, en ese planeta Tierra, esos tres millones de ejemplares que pueden dar de especies, son saprófitos. ¿Qué quiere decir saprófitos? Pero nos falta la fe. Saprófito quiere decir que vive de la materia orgánica. Ejemplo, todos los champiñones son saprófitos. Todas las setas cultivadas que encontréis en el mercado, a excepción de la trufa, son saprófitos. El champiñón, que iba a deciros, el enoqui, el nameco, todas las setas que vienen cultivadas de ella. El shiitake, todo eso son saprófíticas. ¿Qué vive normalmente de materia orgánica? Pleurotus erinchi, se cultiva, la seta de cardo, saprófitica. Pleurotus erinchi, se cultiva, la seta de cardo, saprófitica. Pleurotus erinchi, se cultiva, en el chopo, o en el saúce, o en verano, en el haya, vive de la materia orgánica, que es un árbol mojo. Esos hongos generalmente se cultivan. Hemos visto, gracias a Mati, el ranodérmano, es una seta saprófitica. Cuando sale, la raíz está muerta, el tocón del árbol está muerto, no está vivo. Si estuviera vivo, sería un parásito. Lo entendéis, ¿no? Por tanto, los apósaprófitos no le hacen ningún daño a la naturaleza. Son los que forman el humus, el manto de los bosques. Vuestros pastizales, que están llenos de apósaprófiticos, la mayoría de lo que hemos visto, menos las rússulas, unos lactarios, a la famanita de las muscares, es apósipo, casi todo lo que hemos visto. ¿De acuerdo? En prados, casi todo, como no hay árboles, es apósipo. ¿De acuerdo? Se cultiva. Cuando un hongo se descubre que tiene propiedades medicinales y es apósipo, inmediatamente se cultiva. Me acaban de pasar, me descubrí en la foto de Edicium edinaceum, melena de león. Si entráis en Instagram y ponéis melena de león, que sale aquí en los robles, muy viejos, en las alzinas sale la melena de león. Pues esa se descubrió que lo ayudaba a combatir el Alzheimer, que regeneraba los procesos neuronales y a se cultiva. Es más, podéis ir a algún sitio la que decías tú, la grifola frondosa, que dice Mati que la tiene, que sale por aquí. Grifola frondosa es una seta saprofítica, que tiene grifolans, un anticancerígeno de primer orden, que ya lo paga la Seguridad Social. Hay una chica un día dando un curso, y me dice, grifola, mi madre lo está tomando. Tiene un proceso postcancerígeno, y le han dado un medicamento. La seta se llama grifola frondosa, el principio activo, grifola. No querido, teníamos una presentación de setas medicinales, pero para otro día. Parásicos son los canallas, son los que menos nos interesan a los micólogos, a los que somos aficionados a esto, que son los que matan la mitad de las cosechas. Me estaba contando, Iván, ¿dónde está Iván? Que van a dar ahora unas charlas sobre la seca de la encina. La seca de la encina casi seguro que es una fitóctora. Yo le decía, la famosa tinta del castaño es una fitóctora. La mayoría de las plagas que tenemos, que matan los árboles, son fitóctoras cuando se dan en la red, o pueden ser una serie de hongos parásitos, como la armillaria melea. La armillaria melea, la seta da bien, que en Italia la adoran, la comen por cilos. Una cosa, he visto naves casi como esta habitación más pequeña, llenas de cajas de armillaria melea. La traen de Rumanía, les vuelve loco. Bueno, es la seta más canaria. No sé si hay alguien de los que estáis, que sois ingeniero forestal. Un ingeniero forestal, cuando estudia la carrera, lo primero que estudia es la armillaria melea. ¿Por qué? Porque puede cargarse, en Asturias se están cargando los manzanos. Vas a un manzano, a los manzanos están secos. Empiezas a patear y ves la pastizal llena de armillaria melea. Escarbas y ahí está la raíz del manzano, que la ha parasitado, la armillaria melea y ha matado al manzano. Las fumaradas y los retrenes están desaparecidas. El castaño, el que aceptas. Al roble, la fitóctora. ¿Al haya? ¿Eh? ¿La manqueta? No. Pero pues es una fitóctora. La fitóctora se ve mal porque está en el suelo. La armillaria melea se ve muy bien porque un tocón vivo todavía de roble o de pino, se llama armillaria estollaria, es la de pino, pueden tener bien. Yo he visto a ellas empezando a pudrirse con 100 ejemplares. Se dice que la armillaria melea es el ser vivo más grande de la naturaleza. Eso lo contamos a los niños. Los niños te dicen, no, la ballena. No, no, es el vivo más grande de la naturaleza. Dicen que es un miserio de armillaria melea en Canadá que ocupa más de 10 campos de fútbol. Sí. Lo habéis oído, ¿no? Sí, oído. Entonces, pero esas setas fitanallas que comen las bosque de arias, pueden matar un bosque de arias. Esa armillaria melea que encima se la comen los italianos con fricción, pues resulta que mata todo lo que hay. En Asturias, cuando yo, ahora ya no trabajo, ni doy curso, pero cuando empiezo a recibir información de Asturias, me mandan de 100 fotos, 30 son de armillaria melea, porque su bosque está en un estado lamentable. No hacen silvicultura. Nosotros, los últimos años, sí. Sí, aquí tenemos en algunas zonas un problema muy alto con la minería melea. Sí, claro. Yo siempre digo en todos los estudiantes, la única seta que debemos de llevar en plástico, no es esto. No contiene mucho espartir. Tenemos unas zonas aquí que es bestial, está en la red de la producción, está en unos maloquitos, es la seta que llaman la seta de miel. Así, bueno, sí se puede producir, sin grandes pretensiones. Y luego tiene una cosa que es muy bonita de tener. A mí me llevaba mi padre cuando he usado, soy mi mamá, con una lentejita por la noche, las esposas que están de las mujeres y con la salud de las billetes, es verdoso y eso es lo que está entre muchos niños. Pero a un cojito con estas setas salen humanos por aquí. Muy frecuente. Y es peligroso moverla porque hay algunos sitios aquí donde cuesta mejor que hay que tener especialmente cuidado. Tenemos un problema con los morales. Es el único caso, si hay que tener esa hermilla de melea en una plantación de nogales, de roble, de castaño, de lo que sea, que se puede utilizar un surgícida. Porque si no lo utilizáis os va a matar la plantación, se contamina todo. Dice, claro es que lo dije esta mañana, creo, el mayor enemigo de las setas es el fuego y el epícida, los surgícidas. ¿De acuerdo? No se deben utilizar. Donde se utilizan surgícidas desaparecen las setas. Pero no solo eso, se debilita a largo. Ya lo veremos ahora. Las micorritas fortalecidas. Ahora lo vemos, ¿no? Por eso digo que es el único caso de la naturaleza, de lo que sería Castilla y León, Salamanca, donde la utilización de un surgícida estaría, no es justificado. El famoso rundum que se da a veces para limpiar los caminos, las... No se debe utilizar. Todos los matan las raíces, pero también mata de las plantas, mata los hongos. Jamás. En el vierzo, en León, hay un pueblo no ceda al vierzo que tiene mucho castaño. La gente mayor sigue cogiendo la castaña y segando debajo. El árbol está sano, da unas castaerizos grandes. Los chicos jóvenes se han empezado con la mochila a echar herbicida, a no tener que segar. El árbol se debilita, no salen setas y enseguida se llena de chancro y de tíñida. Eso es un ejemplo. Un huerto aquí lleno de setas, de castaños. Otro aquí un soto, como hay que tener eso. Y otro aquí tiene un honorio. La explicación está en herbicida. Allí lo han entendido a la maravilla. Ya no echa nadie herbicida así. Nadie. Pues se han dado cuenta que han acabado con la biodiversidad, que el castaño se ha debilitado y ha enfermado. Bueno. Y por último, los más apasionantes, desde el punto de vista, son los micorrizógenos, también llamados simbióticos. La palabra micorrizógeno me gusta más porque es micos, es hongo, rizos es raíz. Lo entendéis. Es la unión del hongo que está en el suelo con la raíz del árbol. Es una armonía perfecta de la naturaleza. Podéis encontrar en internet documentales preciosos. Le llaman el internet de las setas, ¿no? Como se comunican ellas en el suelo, como una encina. Puede tener 30 rúsculas distintas. Puede tener 100 óculos, 20 cortinarios. Y entre ellos no interfieren. Se ponen de acuerdo. No salen en primavera. Aún es cuando hace más calor. La cesárea sale hace un mes porque le gusta el calor. Ahora le va a costar salir. Pero salen ahora, empezará a salir cortinarios. El boletus pinófilus aguanta mejor el fio que el edulis. Y todo eso se pone de acuerdo entre ellos. Es algo asombroso. Y encima beneficia nada. Otra pregunta. A que pensemos. ¿Por qué hay más setas en otoño que en primavera? Cuando a veces en primavera también llueve mucho. Hay primaveras donde la temperatura es más cálida que la hora. Ahora las noches son muy cortas. Muy largas, perdón. Hay primaveras que llueve muchísimo. Por las horas de luz. Por las horas de luz. Hay más en primavera. Claro. Porque hay menos. Me gusta la luz. Lo dice, utiliza el mándi, la palabra serófila. Y son heliófilas. Les gusta el sol. Por eso los bosques cerrados a las rosetas no les gustan. Los asturianos me dicen a mi hijo. Ah, está bien. ¿Por qué en Asturias hay menos setas que en leos? Porque tenéis los bosques, por la humedad del mar, más frondoso. Dale ahí, María. Es que se enero, es que si no le das, como me enrollo. Pero creo que, bueno, te va muy bien, ¿no? Sí, sí. ¿Entendéis por qué? Porque el bosque necesita la luz. Sí, dale para atrás, para atrás, ahí. Estos ojos, en mi corrección, no es asombroso. Que entre ellos se ponen de acuerdo. Diréis, pero ¿cómo es posible? Y encima me necesita el árbol. Lo que os decía de la primavera y el otoño. Venga, pensad, ¿qué pasa en primavera? El árbol se mueve la savia. Empieza a echar la hoja, las pellotas, el fruto, todo. Necesita la energía. Los ojos están allá abajo aportándole los hidratos de carbono, la materia. Multiplican los hongos cuando tiene una benzina micorrizada. Tiene dos y tres veces más aparato radicular, más raíces que uno sin micorrizar. Os lo puedo demostrar con una cosa que me veréis abajo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa en el otoño? En el otoño, el árbol, para la savia, se paraliza, tira la hoja, se queda alargado. Y es como si le dijera a los hongos, a la majetes, ahí, ahora os toca a vosotros. Y se ponen de acuerdo. Yo esto lo aprendí, me costó 20 años. Yo amo los ayeros de la cordial anterior. ¿Por qué? Porque en verano es el sitio más bonito. No hace calor, hay muchos hongos, hay humedad. Entonces, cuando llovía en mayo, cosa iría corriendo desde León a Picos de Europa a ver los ayeros. Muy llorando una seta. Hacía doscientos y pico kilómetros ni una seta. Hasta que ya me explicaron que las micorrizadas eran la causa de la haya. En primavera está echando toda la hoja, los ayuncos. Es una brutalidad la hoja que he hecho. Los hongos no pueden salir porque tienen que aportar al ayedo toda la energía suficiente. Pero lo podemos decir de la encina, para que eche la bellota, cuando eche los amensos, del avellano. Lo podemos decir de los chopos. Lo podemos decir de casi todos los ángulos. Las saprofíticas pueden salir. Porque las saprofíticas no le quitan la energía a las raíces. Bueno. Hongos satores. Ahí tenéis un cuadro de cómo se alimenta de materia muerta o en descomposición. Hongos saprofíticos. Todas las plantas que os podáis imaginar de Salamanca tienen un hongo saprofítico. No sé cómo explicar. La bellota. Tiene un hongo, un hemenocifus, ¿verdad? Hemenocifus fructígenos que degrada la bellota lo que la recubre. El castaño tiene un erizo. Tiene una ciboria bachiana que degrada el erizo del castaño. Se alimenta de la materia orgánica del castaño degradado. Las hojas del castaño. Micosfarella maculiformis. Un honguito que le echa unas manchas blanquecinas. La choca fina del castaño. Degrada la hoja. Todo lo que os podéis imaginar. Digo, por hablar de plantas y de plantas, lo veis. Gentianas, que en la sierra de aquí de Parque y en la Coatía la hay. La gentiana es una planta que se comercializa por su sabor a barbo. La gentiana, el tallo que ahora queda todo el invierno, le cae la nieve encima en primavera, puede tener 12 y 14 hongos distintos. Casi todos esos comisetos. Y planta que existe en la naturaleza, tiene un hongo que se alimenta de esa materia. Y lo descompone. Y lo transforma, recicla los nutrientes, lo mineraliza. ¿Qué hacían las abuelas? Mi abuela. Iban donde había mucha materia hermana, que esa tierra negra en las sedes, cogías, carvaba y metía los pies. Ahí. ¿Y ahí qué pasaba? Crecía cualquier cosa que ponías. Fijaos aquí en esta importancia, esto y las micorrizas, que ayer me preguntaron en pozos, en un pueblecito de la Cabrera, que tiene castaños, ¿por qué se me secan los castaños que pongo en maceta con turba estéril? Se le secaban a la tierra y cuando los trasplantaban no le prendían. Pues la explicación es ahí. Un suelo muerto no tiene hongos saprosíticos, un suelo muerto no tiene micorrizas, está esterilizada, es chulo esterilidad. Le dije, pon la plantación debajo de un castaño. Un castaño que tenga micorrizas, si pones unas castañas o vallas para que no te entre el jabalí, echas un poco de minio para que no te entre los ratones que se las comen, y la castaña que pones aquí crece, echa raíces y coge las micorrizas. Eso al trasplantarlo funciona, porque tiene todas las reservas, todas las defensas para combatir en el trasplante. Cuando lo pones en una maceta de tierra estéril, hay gente que compra tierra, sacos de turba. Los urbanitos, ¿estáis de acuerdo? Yo si le digo a mi abuelo, que ahora la tierra se compra en sacos, diría, se ha chiflado. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué hacían nuestros abuelos? Se van a sacos de tierra totalmente mineralizada, y cogían y la llevaban. Nunca compraban tierra y sabían dónde la recogen, ¿estáis de acuerdo? Porque llevaban microorganismos beneficiosos para sus plantas. Bueno, voy a ir muy rápido con esto. Según donde fructifican, saprócitos, estamos siempre con hombros que se alimentan de la materia organica, que se alimentan de su compósito. Finícolas o coprófilos, los que salen en excrementos. El excremento del ciervo tiene un hongo que se llama cimaria fervina. Voy a dar la risa. Los conejos tienen una serie de hongos que Javi Marteo los tiene bien estudiados. ¿Qué pasa? Las estudias no tienen conejos, os sorprenderá. Entonces, vienen nuestros amigos a estudiar las cagadas de conejos nuestras. Los hongos coprófilos o cinícolas están súper estudiados en España. ¿Y por qué? Porque se pueden cultivar. Tú coges un cagallón, lo metes en un papel, no sorprenda esto, le guardas la humedad y la temperatura y salen los hongos que hay ahí. Se pueden casi cultivar. Entonces, están súper estudiados. Además, tiene una cosa divertida. El especialista número uno en España se apellida Guarro. Digo porque también me hable. Y esto de cinícolas, este verano ha sido muy seco. ¿Estáis de acuerdo, no? Ya me mira más mi mujer. Bueno, como había mucha sequía y nos gustan tanto las setas, pero hicimos una cosa que os va a sorprender. Nos fuimos a la Sierra del Sistral, en Lugo. Y que fuisteis allí. Allí es donde están estos caballos salvajes, asbestos. ¿Qué pasa? No toman pies. Todo lo que cagan es natural, de pastijar. Fuimos a coger las cagadas de los caballos. Cogimos cuatro o cinco ovos nuevos que no conocíamos. Lo pasamos muy bien. Están en un topino. Eso es como si fueras al fin del mundo. Subes allá a mil cien metros, a altura, donde están los aerogeneradores. ¿Verdad? Bueno, ahí fuimos dos días. Pero a recoger cagadas de caballo. Y decía, como nos pare en la cuarentina, con las bolsas llenas de cagadas de caballo, ¿qué les decimos? ¿Qué les explicamos? Y decía, otra, ya me vas a meter eso al frigorífico para que se conserve. Pero hombre, pues, ¿por qué me vas a meter eso al frigorífico? Eso, un chiflazo. Humícolas, en el húmus, cuando sale del húmus, ¿no? En estos taludes, hay setas, que salen los taludes donde hay mucha materia orgánica, ¿no? Fíjate que hasta la macrolebiota se podría considerar un húmico. Sale donde hay, la grisera, tiene mucho húmus, mucha materia orgánica. No le ajustamos con los porres, a la macrolebiota trocera, al frigorífico, al parasol, a la lanterna. Y lignícolas. Hemos visto varios en la exposición. Teníamos ahí la tremela mesentérica. Teníamos los trametes, teníamos unos crepidotos. Es decir, ¿con los lignícolas? Puede haber más de 100 mil. Vamos a la asombrosa. Todos estudian por mujeres. ¿Por qué? Porque tiene mucha más paciencia. Todas las mujeres en España que estudian los lignícolas, afiloforales, que ahora han desaparecido, ya no se llaman afiloforales. De lo tanto, son quizá de la cercana a la tierra. Son mujeres las que los estudian los lignícolas. Térrico de España. Entonces, muchísimos hongos que salen... ¿Cómo? ¿Lignícolas no están todas? No. Porque si no hay madera, no son lignícolas. Si no hay mucho húmus, no hay una tierra negra nitrogenada, bueno... Y se llaman, práticolas, en pastizales. En maras y en soreades, es una seta práticola. Está ahí ya bueno. Calocibe gambosa, el perre chico de los vascos, la seta de primavera, que en mi tierra es la única que se come. En el norte de León, la única seta que se come es calocibe gambosa, el perre chico. Los demás son setas de sapo. Si te ven coger un coprinus, te dicen, un chico que te vas a envenenar. Si te ven coger una manita cesárea, te dicen, chaval, eso es venenoso. Y la persona lo comen, perre chico. Las primeras las pagan a cien euros el kilo de los vascos. Sale de salir en círculo. Muchos champiñones son práticolas. En la leucofasilus cangios, una serie de setas que salen en corro, suelen ser práticos. Folícolas que salen en hojas. Hay hongos específicos de ahí. Por ejemplo, en la hoja del negrillo, hay una serie de hongos, las comicetos, que salen solo en la hoja del negrillo. En el loculbus mino. Pirófilas, muy divertido. Hongos, que cuando hay un incendio son los primeros en llegar. Y no le hacen ningún daño al bosque. El bosque se ha quemado. La sierra o la culebra. Es penoso el pasar ahora por ella, ¿no? Tenemos que ir el próximo día. Dori, ¿estuviste tú? ¿No te tocó ahí cuando el incendio de la sierra o la culebra? No, no estaba ya ahí. Ha sido tremendo porque, ahora vais a ver, lo vamos a explicar después, los boletos van a tardar 30, 35 años en volver a ser. Me permitís que, para que veáis la importancia que tienen, no sé si se va a otros. Hay una serie de hongos. Cuando hay un incendio, que llegan al bosque. ¿Qué hacen? Degradan todo eso negro que quedó y lo convierten en materia orgánica. Foliota carbonaria. Es una foliota grande. Que puede haber millones ahora en la sierra o la culebra. Millones de hongos. Muchos de esas conicetos, muchas pescisas, son pirófilas. Salen sobre restos de madera quemada. Y te transforman eso negro en materia orgánica un año y otro. Y cumplen una función negra. Y por último cortícolas, las que salen en las cortetas. Abajo. Mira, ahí tenéis panedon. Panedon se han cogido uno en la exposición. Suele haber ser coprófilos. Están abajo. O químicos, químicos y coprófilos y no digo, ¿de acuerdo? No usamos coprinos. Hay muchísimos. La mayoría de los cosetas que cogimos en Lugo, en las cagadas de los caballos salvajes, eran coprinos. Finícolas. ¿De acuerdo? Salían del excremento del caballo. Suelen tener silofilina. Los paneolos, en el decreto del ministerio, prohibido consumir. Porque tienen silofilina en dosis muy pequeñas, que no colocan. Digo, para que nadie se frote las manos. La última vez que dijimos que los paneolos tenían silofilina, había una exposición, fuimos a la mañana siguiente y habían desaparecido. Alguien se los había comido. Lo demás no a nadie lo había tocado. Ahí tenéis un micro, la macroalipiaca. Todo eso que hay abajo, está gastando mucho dinero en intentar cultivarla. Ojalá. Quien lo intente cultivar, hará dinero. Es una ceja muy apreciada, muy conocida, rica. Quien la cultive, hará un buen negocio. Paso. Y un micro. Y la de la derecha, el proyector, yo me traigo mi proyector porque de tanto viajar se estropea. Y de estropea están los colores. La de la derecha es una seta que sale mucho en los trocos, también en los adeuros. Pitoculus betulinos. Se ha demostrado que tiene propiedades analgésicas. Como es grifinícola, ya se cultiva. ¿Os acordáis que hace años, 10, 8, 10, 12 años, se encontró al hombre de hielo, el hombre de Ophi, en un glaciar de los Alpes, que llevaba allí 3 o 4 mil años. ¿Os acordáis, no? Y en su zurrón llevaba dos setas. Sí, que las estudió un micólogo austriaco, Poder. Y entonces, una de ellas, hoy por el ADN los analiza. Una de ellas era el hongo, el fomes fomentales, el hongo yesquero. Lo llevaba para hacer lumbre. Y el otro que llevaba, el pitoculus betulinos. Lo llevaba porque sabía que era un anestésico. Cuando tenía dolores, ¿qué calamidades no pasaría ese hombre por los Alpes, hace 5 o 6 mil años, no? Pues llevaba eso para medicarse. Y sabía que era medicina. Ahora ya se cultiva. Pasa. Qué rico. Bueno, esto es una seta muy rara, está protegida. La ufalina del infector lunar se llama agarronema o se llama pseudofalina. Bueno, no me he dado el nombre. Es una cosa de locura. Pues esto que está protegido, suele salir unos caludes muy húmedos, que escurre agua. Aquí no creo que la veáis con frecuencia. ¿Bien? Porque es de... Todas las setas de humedades están casi todas protegidas. ¿Por qué? Porque vamos camino de una santificación. Mira, esto es una seta que este año la estuvimos buscando en el Pirineo. Estoy con Javier Madero. Estoy buscando una semana en el Pirineo. Es una rosa. ¿Veis que la forma de la derecha parece una rosa? Es una rosacea que sale en el Pirineo a 2.000 metros de altura. Se llama Drías octopeta. Y da una serie de hongos. Ahí tenéis el Marasmus epidrías, que es de la Drías. Pero da rúsulas y lactarios a 2.000 metros de altura del Pirineo. Llegamos y no había evolucionado aquí. No sé si había llovido poco, pero fuimos a los documentos de altura buscando las micorrizas y los homos aprófitos de las Drías octopetovar. Así. Fólicos. Bueno, eso es un Marasmus epifiloides. Por ejemplo, todos conocéis la... Esta enredadera, famosa, que no me sale el nombre, que sube por los árboles y por las encinas. Hidra. Hidra elis. La hiedra. Bueno, pues hay una hoja de hiedra. O sea, suele estar para la cita, es de salir la red de los epícitos. ¿De acuerdo? Y es específico de la hoja de la hiedra. Y aquí, piróxidas. Ahí tenéis una precisa. Y ahí tenéis la foliota carbonaria de lo pesado. Si fuéramos ahora a la Sierra de la Culebra, esa seta de la derecha, millones. No es ajero. Y es, no sé cómo, veis que tiene las láminas oscuras, pero está degradando todo lo negro que ha quedado. Lo convierte en material. Foliota carbonaria. Ahora llamada irlandensis. Una piña de micena. Perdón, de pinus pirinasta, de pino resinero. Micena ceinesis. Está especializada en degradar la piña del pino resinero. Si tenéis pino silvestre, que es la pina más pequeña, la seta se llama baeóspora miosura. Fijaos qué cosa increíble. Una piña de pino piñonero tiene un hongo. La pina de pino silvestre tiene otro hongo que la degrada. ¿Hasta qué punto están especializados? Vale. Fijaros, esto es como anécdota o resultado. El género onígena se desarrolla en tazúñas de caballo. Al final es materia orgánica que hay que degradar. ¿Estáis de acuerdo? Huerdos de bueyo de cava, onígena en tazúñas. Aves de pluma, onígena en tazúñas. Pelos de rodadores, onígena pelífera. Es decir, las cosas como más, lo pongo un poco a modo de anécdota y de curiosidad. Lo más inaudito que os podéis imaginar, hay una queilimene cadavérica que salen los huesos de los animales. Porque al final un hueso es algo que quiere degradarse. Bueno, pues ahí se llama así. Queilimene cadavérica. ¿Qué hace? Convierte en materia orgánica los cadáveres de una oveja, de un ciervo, de un corzo, de un zorro. Para así, los que ven los ingresos a la zona de la derecha, que se ve mal, es el chancro del castaño famoso. Que nos ha causado muchas pérdidas en España y en Europa de pérdidas de kilos y toneladas de castaño. El chancro es un hongo que se llama kirifonetria parasítica. Aparece una netria. Netria, si fuéramos ellos a un sauce, probablemente las venimos, ¿no? Estas no lo sí. Estas las estudian los fitopatólogos, los ingenieros agrónomos. Porque su misión es proteger las cosechas y proteger los bosques, ¿no? Los ingenieros forestales los bosques, los ingenieros agrónomos las cultivan. Eso no lo sí. Y ahí es donde la almilla de media, que la citamos abajo, chalro, la almilla de media, es el hongo más que media. Falsa. Falsa, que no me parece. Bueno, vamos a... Fijaros, muy curioso. Ese cuadro del medio, ¿eh? A ver si lo retenéis. Cuando decimos que es un hongo micorrícico, micos, por eso me gusta la palabra más que simbiótico. Pero es sinónimo, ¿eh? Hay libros antiguos que utilizan la palabra simbiótico. Los libros más modernos utilizan la palabra micorrícico. Y los libros ponen los dos. Ponen hongo micorrícico o simbiótico. Bien. Es la unión de la planta, ahí lo tenéis, con el micerio, micos, con las raíces. Las raíces es el micerio, la planta tiene raíz. Pero, ojo, es el suelo. No debemos olvidar nunca el suelo. Todos, cuando estudiamos las micorrizas, nos olvidamos del suelo. No, es la unión de la raíz de una planta con el hongo, con el micerio. Sí, sí, y el suelo. Y el suelo es lo más importante. Y ahora os cuento por qué. Estuvimos hace tres años o cuatro en Eslovenia. Y ahí están empezando a hacer una cosa que a mí me fascina. Nos recibe el director del Instituto Forestal y nos enseña un pastizal, calizo, que no los tenéis, llenos de avelleros. Y nos dice, pero estuvimos diez, once años equivocándonos, haciendo mal las cosas. Para que veáis la importancia del suelo. ¿Y por qué? Alguien, investigador, te dice que ha hecho doce años las cosas malas, ya dices, este no me va a mentir. Porque empieza diciendo que lo han hecho mal, que la gente no lo suele reconocer. Y los investigadores creo que menos que ninguno. Entonces, ¿y por qué? Pues porque teníamos avellanos, micorrizábamos el avellano con la trufa, tuberastibum, poníamos el avellano micorrizado en el bosque de avellanos, pasaba un año, dos, tres, cuatro, cinco, y no salía ni una jodía trufa. ¿Por qué? Porque al meter el avellano en competencia con todas las micorrizas que había en el suelo del avellano era autóctono, el avellano era autóctono, no permitía que le metieran goles. Estaban metiendo tuberastibum, que era algo alóctono, algo que no existía. Y no le salían nunca las frutificaciones. Entonces, se dieron cuenta que el suelo, los hongos micorrizógenos, entre ellos no compiten. Pero como le metas algo foráneo, lo expulsan. Lo expulsan, no permite que entre. Entonces, ¿qué hicieron? Un prau, imaginaos este prau. Pues esto fuera un prau, ¿no? Calizo, hicieron unas calles, como esta que veis aquí, y en medio de la calle, cada cuatro metros, una avellana. ¿Qué pasa? En el prau no hay micorrizas, porque no hay algo que ser. Pusieron lo mismo, la avellana micorrizado con tuberastigo, al cabo de cinco años empezaron a coger tuberastigo. El suelo es la clase. Y me vais a pensar, si un día os escapáis por León, yo os puedo llevar a ver una plantación de trufas, que es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Sí, de alguien que se gastó 50.000 euros en intentar cambiar el suelo. El suelo lleva ahí 10, 15, 20, 30, 40.000, 50.000 años funcionando. Y este chico, cuando nos fue a ver a mi oficina, intentaba cambiar las micorrizas del bosque. Era un bosque de Quercus Pirenaica donde salía cesárea. Boletos ediles, boletos aéreos, rúsulas, cartarelos y varios en primavera. Y de golpe borrado llega él y suelta unos camiones de carbonato cálcico para subir el pH, pone encina micorrizada y avellanos micorrizados, y se cree que esa encina y ese avellano micorrizados va a contaminar todo el suelo y todas las encinas y pirenaica que robles que había allí. Y pasó un año, dos, tres, cuatro, no cogió ni una santa, ni una trufa. Y se arroiró, gastó cualquier cosa. Tuvo que montar un pozo, porque ahora las trufas necesitan agua, si el verano viene muy saco, las trufas guardan con las lluvias del final de verano. Se cogen ahora en diciembre, enero. Entonces me intentó hacer un pozo, era un suelo arcilloso, no salía agua ni para atrás. Se equivocó con todo. Yo le dije humildemente, digo, creo que estás equivocado. Y que no vas a conseguir cambiar un suelo que lleváis miles de años porque metas tú una micorriza, porque cambies el pH. ¿Entendéis? Es una pena porque a veces es falta el asesoramiento. Pero ojo, el año pasado vi una charlita como esta con los de Aderabi, un líder como este, como Aderzos, pero en Ávila. Y había una señora que su marido, camionero, todos ahora nos están invirtiendo en una plantación de trufas, en suelo ácido. Y cuando fue al curso dije, pero por favor, ¿me entiendes? Es que se va a usted a estrellar, se va a gastar el dinero a lo tonto. No me diga usted, eso que hemos gastado ahí, que es la ilusión de mi marido. Ni problema, perdón. Aquí, aquí, cerca de aquí, y la quedaron 100.000 euros. Y trayendo castaño con chancro, que se ha prohibido mover materiales, lo que se ha gastado en el de Galicia, 100.000 euros. No quedó ni una. Entre Salamanca y la Sierra hay un vecino, en el que un marido no, 100.000 euros. Y chancro es una cosa pro-parásito, que mata el castaño. Descorteza el castaño, lo rodea y lo mata. Si traes un castaño de fuera contaminado, el chancro te contamina los que tienen. En Mirando del Castañar, en Rocio, en la alberca, en todas estas zonas, en el puerto de Veja, todas estas zonas que tienen mucho castaño, tienen chancro. Lo primero que dice la Junta, que hay declarada placa. El chancro es una placa para la Junta Castillo. Es que no se puede traer planta de fuera, porque la puede traer contaminada. Entonces, ya hay viveros que tienen certificado que la planta está exenta del chancro. El chancro es un hongo parasito, patógeno. ¿Y el canario también? ¿Cómo? El alcorno que también. Porque cuando han venido a descortar, la herramienta no la han desinfectado. Y un alcorno espectacular que hay aquí, lo matará. Destrojando. ¿Por qué se debe...? Ha dicho... Perdón, ¿cómo te llaman? Rosario. Ah, sí, es la que está en el coche con nosotros. Perdona, Rosario. El Rosario ha dicho una palabra mágica, desinfectar. ¿Por qué? Pues una espora tiene 8 o 9 micras. Las vemos al microscopio. Las lupas no se ven con una lupa. De campo, ¿eh? ¿De acuerdo? Agua. Sí, sí. Echa 50% agua, 50% de agua. Y meter la navaja. Metes el motosierra si es necesario. Metes el hacha. Hay gente que poda hacha espectacularmente. Yo he visto poda la gente hacha para quitarse la boya. Es algo que parece bruto y rudimentario, pero el que lo sabe hacer es una cosa espectacular. Pero la hacha puede llevar pues por eso. Entonces, hoy en día, para todas estas actuaciones, teniendo en cuenta que existen unos patógenos, desinfectamos la herramienta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Y el vinagre, tal vez, que no hay un disco vinagre? No, hay que matar las cosas. El vinagre, yo no soy mucha química, por lo que es que no sé nada. Yo soy de profesión geográfica. Yo química sé poca. La poca que sé es gracias a la seca, porque he sido autodidacta y me la he tenido que estudiar para los reactivos. Pero no sé si el vinagre mataría las esporas. Tengo mis dudas, sinceramente. ¿En la lejía? ¿Legía? En la lejía está al alcance de cualquiera. Ojo, os venden un spray carísimo, con una especie de spray que os desinfecta la rabina. Pero es muy caro. Lo más barato es la lejía. El spray es carísimo. Lo venden, la valla, os venden un... Dice ahí, planta, hongo y suelo, no tienes el suelo, forman un equilibrio. No nos olvidemos del suelo, ¿de acuerdo? En la palabra micorriza no aparece el suelo. Pero sin suelo no hay tutia, como diría lo otro. Y dice, permite a la planta, a través de la unión del misterio, aumentar el aparato radical, las raíces. Una encina micorrizada soporta mejor la sequía que una sin micorrizada. Un pino micorrizado produce setas y crece más rápido que una sin micorrizada. Un castañar micorrizado crece más rápido, más sano, combate mejor la pinta y el sarco de uno sin micorrizada. ¿Por qué? Aumenta el aparato radical. El hongo obtiene exceso de azúcares en reserva. Por eso, cuando el árbol ahora paraliza en otoño la savia, todos los azúcares los saca el hongo de la planta. Y básicamente el árbol de las raíces de la planta. Por eso es una simbiosis perfecta. ¿De acuerdo? Un beneficio mutuo. Es un beneficio mutualista. Sería una sociedad perfecta, donde nadie se aprovecha de nadie. Llevado eso a las mares. Ahí tenéis una planta micorrizada. Las micorrizas, en el mes de mayo, abril, si fuéramos al campo, con una lupa de las que yo llevo porque no veo un pimiento, cogemos una raicilla después de unas lluvias y de calor, un pino pequeño, un castaño pequeño, una encinita pequeña, las carvamos bien, sacamos la raíz, las lavamos un poco con agua, y con la lupa se llegan a ver. Son como una especie de piñoncitos de medio milímetro, que con una lupa de 10, 15, 20 aumentos se llegan a ver. Y vemos que está lleno de micorrizas. Pero hoy en día, ayer me lo preguntó una chica, que quiere hacer un vivero autóctono de planta micorrizada, Susana, de la carrera de Funtanilla de Dutosa. Mucho sentido común, la chava. No le pregunté, pero supongo que era biólogo, por lo que dijo. ¿Qué quiere? Quiere producir planta micorrizada, y yo qué le he dicho, mándalo a analizar. Hoy en día, por 20 euros, la Universidad de Salamart nos analiza las raíces de la ruta, y os dice de qué es la micorrizada. Las jaras de Aliste, había gente que dice, no, pervive la micorrizada. Pusimos unas jaras, las arreglamos, las mandamos a analizar, y dijeron, micorriza de grupo Boletus Edulis. No dijo Boletus Edulis o Pinícola, dijo un grupo Edulis, pero ya nos dijo claramente que la micorriza se hace con el mismo sistema con el que se analizaba la PCR del coronavirus. Ese virus es el ADN, el coronavirus tiene un ADN específico. Cada raíz, cada micorriza, cada hongo, tiene un ADN específico. Hoy todo lo mandamos a secuenciar. Hoy dedicarse a la micología hay que tener dinero, porque si no secuencias, hay revistas científicas que no permiten publicar nada si no lo ha secuenciado. Si no es demostrado genéticamente lo que es. No vale la tasonomía que tenemos en el libro de Somiedo de microscopiácula. Nos exigen la microscopía y nos exigen la PCR, el análisis molecular, y un árbol filogenético. ¿De dónde viene la ONU? Pero esto te da la garancia de que lo que estás estudiando es lo cierto. Bueno, este cuadro me parece delicioso, en mi opinión, ¿no? Dice ahí, y voy a ver porque así no me enrolla yo. Dice, las micorrizas se crecen varios efectos positivos sobre la planta. Favorece el crecimiento. Os puedo decir que hay un satélite que se dedica a estudiar el crecimiento de los árboles en el estado de Oregon, en el Estados Unidos. Allí está el mejor centro de micorrizas del mundo, que decía el profesor Michael Trape, que yo creo que no ha fallecido, debe tener noventa y pico años, donde todos los que trabajan son de apellidos españoles. Randy Molina, castellanos, apellidos españoles, mexicanos. Y estudiar cómo las micorrizas favorecen el crecimiento de la planta. No es lo mismo tener madera a los veinte años que tenerla a los cincuenta. Hay curvas perfectamente estudiadas con los satélites de cómo aumenta el crecimiento de una planta de árbol de micorrizas y una semicorriza espectacular. Eso está súper sencillo. Todo en inglés. Pero como en Google traduce, es una maravilla. Los que estudiamos francés, y ahora no vienen inglés, yo la inglesa me la ha podido conmigo. Bueno, resistencia a los factores ambientales, por tanto, a las plagas, a todo lo que ataca a los árboles. Yo estoy convencido, es una teoría mía, teoría, ¿eh? Igual que lo del crecimiento de un árbol que está demostrado científicamente, lo que voy a decir, no. Mi teoría es que la seca de la encina es un problema de micorrizas en el suelo. El árbol, la micorriza, esta micorriza llega a la fitotres y se la cobe en dos días. Yo eso no opino, pero eso hay que realizarlo. ¿Es una micorriza que se extraña? No, no, no. Una micorriza que lleve allí 500 años. Si el suelo encharcado no les gustan las encinas, lo saben. Al castaño tampoco. Las fitotoras, por lo general, les encantan. Los años húmedos y calurosos. Ahí es donde la fitotras es conmemorada. Y es cuando, ahora, me decía alguien, no sé quién me lo dijo, que había una encina muy grande en una vaguada, seca. Allí es idónea para la fitotras. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al haber humedad y calor, la fitotras crece que se mata. Aquí hay unas encinas en peligro y se al dar la piscina. Y de unas nocturas desaparecieron. Pues un problema, ¿quién te dice que al hacer la piscina no utilizaron un nervicida? O algo para quitar allí las hierbas, lo que fuera, no lo sé. La encina se empobreció y la fitotras la come las raíces. Mirad, para saber si la encina, ¿tenéis encinas secas? ¿Las conocéis? Bueno, hacer este prueba tan sencillo. cogeros una pequeña navaza grande que corte bien, o un sarucho, donde se inserta el tronco de la encina con el suelo descortezada. A veces ya está descortezada la encina. Si veis que le salen unas coloraciones negruzcas, cogeis la corteza, la oleis y huele repelentemente, es tinta, es fitotra. No le desvuelta. ¿Y qué pasa? Que empieza, la encina está aquí, donde estoy yo, las raíces llegan hasta allí, ¿no? La fitotra empieza comiéndose las raíces terminales y por eso se empiezan a secar las ramas de la punta, porque no le llega a la sabia. Pero claro, la fitotra va avanzando hasta que llega al tronco y cuando llega al tronco se pone negro, lo descortezáis y huele mal. Esa es una prueba inequívoca de que la seca de la encina es producida por una fitotra. No le hemos puesto nombre. Fitotra es ahí, ni se sabe. Le decía durante la comida, como no se hace ni se lo decía, que el centro que investiga las fitotras en España está en Canarias, en Tenerife. ¿Por qué? Porque hay calor y hay humedad. Y es una chica a la que lo dirige, tengo su tarjeta, una científica de órgano. ¿Por qué? Porque las fitotras atacan a los tomates. Todos los cultivos tropicales, la piña, la de esto ahora que se ha puesto tan de moda, el aguacate, todo eso le atacan a las fitotras. Entonces el centro de investigación está allí. Y están combatiendo las fitotras con algo asombroso. Unos hongos, ¿quiénes cultiváis tomates? Es de aquí. Cuando arrancas el tomate ahora, cuando caigan las primeras heladas, lo arrancas. ¿No te has fijado que las raicillas tienen como unos bultos de dos milímetros o tres? Sí. Eso se llaman cigomicetos. Son unos hongos microscópicos que protegen al tomate contra las fitotras. Ahora mismo, esa chica, esa investigadora, que no me acuerdo el nombre, encantadora, dirige un grupo de investigadores que consiste en desarrollar cigomicetos que combaten las fitotras. Es el futuro, es lucha biológica. Pero las fitotras que yo te comento, no sé si vosotros no has hecho la vida, eran muy grandes y fue de un año para otro. La fitotra empieza allí. ¿Cuáles son más mal ejecutadas? El hacer podas drásticas que habréis visto en las ciudades, el típico árbol lleno de rama y de golpe, llegan y le dejan cuatro ramas. Eso es muy negativo para el árbol y lo vais a entender. Hay un desequilibrio. La relación de la copa del árbol con las raíces es una relación directa. Si tú a un árbol le quitas el 80, el 90% de las ramas, las raíces se resienten. Estaban alimentando un árbol gigantesco y pasan a alimentar un árbol esquelético. Las podas drásticas son perjudiciales para cualquier árbol. El fresco empieza a tener una plaga, ya os daréis cuenta, se llama Inmenocifus albidus y empieza a estar atacados todos de un ascomicento pequeñito blanco que parasita las hojas. Si lo veis, el fresco se empieza a debilitar. En Asturias ya están todos todos los frescos y en Europa debilitados por otro grupo. Y hay que buscar el antídoto a través de las micorritas y de los gigomicetos. Perdonad, es que no sé decirlo de otra manera. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos. Mejora la nutrición del fosfatal. No hay que verlo. Potencia la nutrición del nitrogenado. Es decir, los cuelos son ricos en materia orgánica y en micorritas. Son buenísimos para los cuelos nitrogenados. Tolerancia al cálcio y a los silicomentos. Aumenta la absorción de agua y protección fitosanitaria frente a parásitos. Por eso es una maravilla. Pues una cosa, creo que no hay autonomía en un centro de investigación en el mundo que no tenga gente estudiando micorritas. ¿De acuerdo? Bueno, esto va a ir muy rápido. Me dijimos que una hora y cuatro. No me habéis dicho nada. Me han dicho que me enrolla. Y estoy muy ofendido. ¿Cómo? Sí, es a favor. No, es de tarde. Esto va a ir muy rápido. Pasa para atrás, perdón. Esto, Salamanca, estamos en Salamanca, tenéis todos esos ecosistemas, menos el área. Facu, silbática, que es el área, no hay área. Cuando yo edité, editamos el libro este de hongos de Salamanca con la Universidad de Salamanca que le he dejado un ejemplar porque no hay más y no lo vas a conseguir. Edita por la Universidad de Salamanca trabajé mucho con los botánicos. La Universidad de Salamanca tiene muy buenos botánicos. No tenía ni... Tiene solo un buen micólogo. Sergio Pérez Gorjón, le conocerás, ¿no? Es un buen micólogo. Pero no tiene buenos micólogos en los Universidad de Salamanca. Sí, muy buenos botánicos. Entonces, yo dije ahí, ah, ya, Facu, silbática. No hay. Os puedo decir, en verano es el bosque delicioso. Por antónomas. Porque es muy... No entra el sol. Puedes estar todo el día andando si hay un ayedo grande, como los que hay en Asturias o en León o en las zonas de Jandaria y en Navarra. Y en Navarra y el Pirineo. Todo lo que es el norte tiene ayedo. Siempre mirando al norte. Es un árbol que siempre mirando. Es que es el sombra. No le gusta el caud ni el sol, ¿no? Lo demás no tenéis todo. Tenéis castaños, tenéis puchotos, tenéis robles, tenéis abedules en las zonas altas de la Sierra de Francia y del puerto de Béjar y del arco de Guatilla. Tenéis abedules. ¿De acuerdo? Pérez Pea es un roble grandón que en las zonas más altas lo tenéis también. Que fue el árbol que casi no queda porque cuando perdimos la Armada Invencible Felipe II nos mandó a dar para hacer barcos otra vez. Esto es un roble que también quedan algunos que tienen tres o cuatro metros de diámetro. En fin, es que os voy a contar que el Cusubre es el alcornoque. Tenéis alcor nocales. Da muchas setas. El alcor nocales es un ecosistema delicioso. Es un árbol súper rentable. No hay corcho en el mundo. Quien tenga tierras que ponga alcor nocales. Es un consejo. O castaño. En suelos ácidos. No hay corcho. La mayor empresa de corcho del mundo está en Portugal a unos 60 o 70 kilómetros de Lisboa. Se llamaba Morim la empresa. Espectacular. Todo mecanizado. Sacan cinco millones de corchos diarios. Todo mecanizado. Dos mil personas y todos son máquinas. Imaginemos lo que no es. No hay corcho. Por eso hay que hacer corchos sintéticos para el vino. Salen corchos en francés, en español, grandes, delgados, estrechos, de champán, de no champán, de botellas, de un litro, de dos de medio, de no... Espectacular. El alcornoz es un árbol muy rentable y desde el punto de vista micológico es espectacularmente interesante. Y por último, tú lo verás. Hay hieros, una noche de eso. Para mí este es el sitio más bonito de los borbretos de Castellón. Es Picos de Europa, Peña Santa de Castilla y un alledo espectacular. No sé si conoces, Mati, a Julio Cabero, al de los perros, al de las trufas. Ha estado aquí un día abierta. Julio Cabero me llama un día y uno que se dedica tiene perros a coger hongos y pocos a las trufas. Y me dice, Juan Antonio, estoy en tu tierra, León. Estoy en el sitio más bonito que he visto en mi vida. Y le dije, estás en megabattos, eso se llama megabattos y acerté. Cogió un hongo y cogeó una genea nueva con la ciencia arriba. Y me dijo, si estoy en tu tierra, en el sitio más bonito que he visto en mi vida. Estás en megabattos. Para llegar ahí estás como una hora y media andando y no te dan eso por un ayer. Un año, en el año 91, que es lo que no estábamos casados, fuimos allí en un 12 de octubre. Las setas que había es que era una cosa fuera de lo normal. Yo si os digo que vimos más de 400 especies en un medio día, al final ya cortinarios los confundía rússula. Una cosa espectacular. Hay mucho roble en la parte baja, mucho avellano, hay zonas muy pastizales como veis ahí que hay mucho ganado. Un sitio espectacular para sepas. Para ir en el mes de finales de agosto, cuando aquí todavía hace calor, con las primeras lluvias y tormentas del otoño, los principios de septiembre son un sitio espectacular. Esto no tenéis en Salmancayas. Pero a partir de ahí pasa lo todo. Veis ahí la yuco, la yuco es muy rico en minerales, es bueno para combatir la falta de hierro. Comía antiguamente la montaña, los de yuco. Es muy frecuente la rompeta los muertos. Es muy frecuente el edulis. Este año ha habido una eclosión de boletos de edulis en Águia espectacular, en el mes de septiembre, finales. Espectacular. Cuando aquí estaba escogiendo las cesáreas, ahí estaba un 100% de sedulis. En el haya no sale la cesárea. ¿Por qué? Porque es una planta nórdica que se da en todo el norte de Europa. Robles. Fijaros lo que les voy a decir. Lo suelo decir siempre, si fuerais al campo y trajerais cestas llenas de setas, yo viendo la seta creo que acertaría donde habéis estado. En un pastizal, en un robledal, en un abedular, pero si habéis estado en un castañado o en un robledal no soy capaz de saberlo. Tienen las mismas micrógencias. Lo cual quiere decir que el castaño ha ocupado o ocupa el nicho ecológico del roble. Aquí cogeis mucha cesárea en roble y en encina. En el virgen la cogen en castaño. ¿Por qué? Porque lo que tienen son castaños. En Asturias la poca que se coge en castaño. En Galicia en roble y en castaño. La cesárea la poca que coge. La cesárea en castaño. Amanita a faroides. He visto castañares que en una esquina como esta habitación a ver mil de faroides. Una cosa espectacular. Va a haber matado medio león. Sale y asombrosos boletos, pinos y luz en castaño. Una cuestión personal. Las mayores producciones. El libro, permíteme el libro. Sí, claro. Esta foto está hecha a diez minutos de león. Bueno, es un castañar que está a diez minutos de león. A diez kilómetros. Doce. No me da importancia por dolor de enzala. Lo que veis detrás son castaños. Unos castaños de unos treinta años. Tenía petición. Una hectárea y media. Salía un remolgue de tractor de boletos pinófilos. Tenemos fotos con ocho boletos pinófilos. Boletos de dos kilos, de tres. Y yo digo siempre que el boletos pinófilos en castaño es la mayor producción por hectárea de la naturaleza. ¿Eh? 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 Muy rentable. Pero mirad, en el cerro, un pueblecito de la sierra de vuestra, de pisando ya con Cáceres, hicimos una plantación de castaño hace... Yo me iré un libro que hemos editado del castaño hace años. Y hicimos una plantación de castaño sin micorrizar. El otro año me llamaron para decirme que estaba dando boletos. Ya de 10. Y 7, 18 años. El castaño estaba en entusiasmas porque estaban cogiendo castaños. Pero hay una cooperativa de transformación de venta de castaños. El zarro de... Ya de eso. Yo mi profesión es el desarrollo rural. Eso lo sabe Ibañó. Me he dedicado a hacer las estrategias de grupos líderes. Y solo que en las setas confluye el desarrollo rural con la pasión mía que son las setas. Mi afición con mi profesión. Y claro, es que detrás de las setas hay desarrollo rural, hay empleo. Yo dije que en las rabanales las setas iban a crear empleo y algún alcalde se rió. Lo dije en el año 89-90. No había ninguna envasadora de setas. Ahora hay 5 o 6. Llega ahora esta época y tienen que ir a buscar a Portugal la mano de obra a las mujeres porque no tienen mano de obra suficiente. Y se rieron hace años. ¿De acuerdo? Entonces las mayores producciones de boletos espinófilos las da el castaño. Bien. Entonces tengo, conocéis todos, a Fernando Martínez Peña, uno de los que llevaba el mío. Un chico, un científico, un investigador que hizo su tesis doctoral, un ingeniero forestal, muy majo, se ha restado en Aragón, sobre los pinares de Soria. Todo el mundo cuando habla de setas habla de Soria. Yo digo que Zamora en cuanto a producción de empresas tiene poco que envidiar a Soria. Pero no sabe la tele de Zamora. Hay más empresas transformadoras de setas en Zamora que en Soria. No lo garantizo. Y ya lo sabe. En Rabanales 500 habitantes, dos envasadores. Una en Fradellos, otra en Rabanales. Chambitero, 600 habitantes, otras dos empresas. La de Faúndec en Rabanales, ojo, ahí hay metidos dos o tres millones de euros en esa empresa. Un espectáculo verla. Lo limpia, lo bien, lo moderna, todo muestra todo mecanizado, espectacular. La que hay en Fradellos, que es una empresita Gavemar, que es él, que la podéis ver en Internet. Bueno, en Rabanales hay tres, porque han salado de alta el hijo de Faúndec, de Manolín. Tres ahí en Rabanales, con 500 habitantes. Tres en preso. Mi co-gurmez Zamora, pero podéis ver un matrimonio que exporta setas a Fradellos. Vive en de ellos. Pues digo eso. Fernando, voy a ir terminando, me decía que en las mayores producciones alzaba el pino silvestre y alfano. Lo tenía con cela, cuantificado, las pesaba, las setas. Y yo, discutíamos siempre. Y un día, pues estoy trabajando y me suena el móvil, cojo el móvil y es fanático. Dice, Juan Antonio, estoy en Francia, viendo Castaño, ay, los boletos pinófilos que hay aquí, tenías razón. Es increíble. Pero después de 15 años discutiendo, se va a discutirlo. Uno de opinar una boleta, uno de otra. Y todos opinarán los mandos, un punto sería aburridísimo. Pero me está allí, había visto una plantación joven de Castaño, que estaba acongojado de lo que estaba viendo. Y me lloró todo. Honestamente, me llamaba y me quedó perplejo, porque nunca me lo creía. Ese libro da fe. Yo puedo usar poniendo las diapositivas, entonces no había fotos digitales. Entonces, tenemos que gastarnos las diapositivas. preguntarle a mi mujer, yo llevo trabajando desde los 17 años. Cuando me casé con 34 tenía un duro. Porque está todo en el libro, en las setas, en el diapositivo y en la Carolina. ¿Te suena eso, no? Y no había las discotecas ni de fiel, ni de fiel, pero las setas eran peor que fumar y que las diapositivas eran horroroso. Bueno, ahora que no está mi mujer, yo a mi mujer la conozco por las setas. Porque cuando dejaba las diapositivas fui allí a revelar las fotos. Su padre es un gran fotor. Y fui a la tienda de su padre a revelarle de cuestiones. Y cuando la vi dijo, uy, esta chica a mí me gusta. Yo debo a las setas conocer a mi mujer. Ahora que no está ella, porque no le gusta. Te lo digo. Yo creo que la gente sale este, cuando quedábamos los fines de semana cada uno que íbamos con nuestro ejercicio y luego por el tiempo y ponemos la leche. Es un tiempo al barato. Pero ibas un día a juntar, vamos, y luego hemos vivido el cambio este de que, oye, de repente iba a internet y iba a estos de Salamán-Carlo para estudiar y te dábamos una patada en el culo que empezamos a andar en internet y luego también decía, ¿quién te va a ser? De Estados Unidos, una alemana, un diablo, oye, mándamelo. Ahora, después de clasificar una seta los expertos, no me cogimos una de las plías y una licencia que no teníamos nadie ni idea de lo que era. Lo pusimos en micología europea y nos encontró un chino, como os lo cuenta a los 15 minutos y nos dijo lo que era. Un chino. Un chino. Un chino de China. Un chino de China. Pero ahora te vas. ¿Cuál modo va del 10? Sí. Pero no solo eso, en las playas asturianas y del Cantábrico ha aparecido un cortilarius, os cuento esto, que hay un día con Enrique a la playa de Rodín, es una playa preciosa porque tiene sombras, tiene pila y tiene eucaliptos y hay una seta que está llena en la orilla de la playa de los eucaliptos. ¿Está llena? Le digo, Enrique, ¿y esa cortina es cuál es? Enrique, si llevo 20 años viviendo aquí no la he visto nunca y estaba llena la playa. Entonces, bueno, Enrique, esto no tiene cuidado, nos ponemos a estudiarla. No venía ningún lío. Yo tengo 23 tomos de cortina, no venía. ¿Solo de cortina? Sí, solo de cortina. 23 tomos así, vale ese libro de 100, 100.000 euros, digo, una cosa espectacular, ¿no? Bueno, lo os cuento. Y entonces, digo, ¿veis esto? Entonces, lo ponemos en internet con Rafa May, que es un médico valenciano, que es que los cortina dice Juan Antonio, esa seta, lo único que la puede clasificar es Amiraghi, un americano de origen italiano que se dedica a estudiar las setas de los eucaliptos de las playas. ¡Ostras! Nos escribe a la media Cortinarius Clelandi, lo tenemos publicado. Cleland, un micólogo americano. Pero habían traído a los surfistas en las tablas, las esporas. Llegó allí en las esporas, eclosionó y una seta que jamás había aparecido se nos llenó en la playa de Rodríguez. Ahora está toda la cordillera cantábrica. Los de Cantabria la tienen publicada en la revista Yesca, los huascos la tienen publicada. Claro, pero yo creo que era una cosa de lojos, ¿no? Y se cobran. No, cortinarius ninguno. Ninguno. Aquí también nos ha venido el gurumelo, que yo creo que era de cuando venía la gente de Huelva, cuando venían a cosechar el corcho, se venía subiendo empezando ya en Extremadura y luego aquí lo tenemos ya establecido y asociaba al cornoque. El cornoque y Jara. ¿No? ¿Y Jara? Sí. Y a la derecha, sabemos que en Mediterráneo hay aquí como aquí. Estáis en la... Algunos sois de... Veo que habéis trabajado tenéis. La derecha es la Gibergurdiña, la Rusula Vinestres. Yo tengo un hijo de Huelva con 24 años que no... Bueno, es ingeniero, ahora la Vila Inglés iba conmigo a todas las clases, ¿no? A todas las chapas estaba ahí con 5 o 6 años. Y un día tengo una preparación donde pongo la Gibergurdiña la ponemos con los favoritos que está arriba. Se ha puesto las dos juntas a Dred. Porque en el País Vasco sale una mujer Gibergurdiña, Rusula Vinestres. La adora. Es muy dulce. Es una seta rica, de verdad. Si la vencáis en crudo, ¿verdad? Es muy en la seta queda más dulce que haya, ¿no? Es punto con la Ciano Santa para mí se ha dado un de verdad. Entonces salen a coger la Gibergurdiña, la Ciano Santa, perdón, la Vila Inglés, y es verde. No se ve muy bien aquí con el puerto, pero es verde, lo que se ve ahí y hay negro. Sí, sí, la hay aquí. Seguro. La hay aquí. Sí, bien. Seguro. Sí, sí. No tengo duda. Y ponía esa diapositiva y cuando ponía las faloides, porque es verde, he conocido una persona de 26 años en el País Vasco se comió las faloides, lo sacaron adelante porque iba a coger Gibergurdiñas, no había Gibergurdiñas y coxió faloides porque eran verdes. Y él la metió en la bolsa de plástico, fue al bar a ver al experto, y a tomarse una cerveza, había cuatro señores jugando al dominó, no estaba el experto y dijeron, abre la bolsa, a ver chaval, ¿qué llevas ahí? Y al unísono los cuatro dijeron, Gibergurdiñas, llegó a casa y se comió las faloides y se puso a morir. Lo llevaron al hospital de cruces y los 26 años, se liga a dos años y lo sacaron adelante. Bueno, pues claro, mi hijo decía, pero, pero, en media conversación, en media charla, como decía, ahí en el Pepito Grillo, pero, aquí no se parecen en nada. Pero todos los libros, dicen que la vireste se puede confundir con las faloides, todos los libros. Pero mi hijo decía, ¿pero para mí las veis juntas? No se parecen, ¿no? La manita faloides tiene volva, lo que decíamos de la navaja, acordaros, tiene anillo. La vireste parte como la tiza, no tiene anillo, no tiene volva, es una seta más bien baja, no tiene el pie largo, bueno, se encuartea la costícula, pero la citrina es comestible. La citrina es poco menos. En la sociedad micológica madrileña, tienen por comer madrileña, francesa, tienen la costumbre de todos los años a los hermanos comer una seta que no han comido nunca. Y un año, pusieron la citrina, la citrina se percian mucho a la falosa, bastante más que esto que veis allá. De hecho, es amanita, ¿no? Y cuando el presidente, que se llama George Becker, les dijo a todos los asistentes, se acaban ustedes de comer unas exquisitas amanitas citrinas que no huelen a patata. Algunos salieron corriendo a vomitar, ante el miedo de haberse comido falo esto. Pero es comestible, os lo garantizo. Pero pasa, les parece tanto que hay que saber muy bien, tú las diferencias bien, ¿sí o no? Pero, a mí no me va a comentar el error de intoxicar a los miembros que vas cociendo. Si hay la más mínima duda, ¿eh? Olvidades, pipoletos espinóficos. Castañares jóvenes de 15, 20, 25 años, puede ser un espectáculo ver, ver el poder de los pinófilos. Se llama pinófilos, pero sale castaño, sale mencina, sale roble, sale galla, que nunca lo habíamos visto hasta hace unos años. Pero pinófilos, el primero que lo encontró, lo encontró el pino y lo llamó pinófilos. Rivela, vamos muy rápido, son setas de primavera, las morquelas y las selvelas salen en la primavera en los bosques de Rivela, ¿de acuerdo? Las morquelas, quizá después de la trufa, es la seta más cara de la naturaleza. La colmenilla, sí, Cajarria, Morquela, la colmenilla, no sé qué más hombres tiene, ¿no? Muy apresenta. Mirad, un año en Francia haciendo rafting, cuando yo era joven, yo iba por el río Pau haciendo rafting y veía, era el mes de abril, a los franceses por ahí había leído fotos así. Y yo diría, coño, casi. Estaba en busca con Morquela, en la orilla de los ríos. Calizas, les encanta la caliza. Aquí las tenéis, pero con cuentavotas. Con cuentavotas, pero no es que no. Pero, si vais a un río de montaña, calizo, de los que nacen en la Cantábrica o del País Vasco o de la Cantabria, son tos calizos. Entonces, ahí hay mucha morquela. Los halletos calizos en el mar salen Morquela. Después de un incendio en los quemados suele salir Morquela. Una seta muy rica, muy cara, se seca en crudo. Si no la secáis o la cocinéis, es tóxica. El decreto, ¿verdad?, que tú lo sabe Mati de Memoria, dice, consumir previo tratamiento. Y consumir y comercializar previo tratamiento. El mejor tratamiento es secarlas. Si las hierves bien, tiras el agua, hay veces, hay gente que las sienta mal a pesar de hervirlas. Lo ideal es secarlas. Conozco varios que las han hierves hervido, así todo lo saltiza hoy. entre ellos son tíxicos. Ahí los tenéis. Las marqueras, la seta de la derecha es la más cara de la naturaleza, después de las tufas. Robledal, esto es lo que tenéis en la pesquisa, en la lista más importante de estar ahí en Castellano. Es un hábitat de locura. Esos son todos los tipos de roble que hay. El pirenaica es el típico roble de la de Castellano. Es asombroso. Se llama pirenaica, pero en el pirena es donde menos hay. ¿Por qué? Porque al igneo, el que le llevó las primeras hojas del percus pirenaica, las llevó del pirenaico y le llamó pirenaica. El pirenaico tiene pirenaica con cuenta botas. El faciña es el que quiere suelos calizos. Es donde sabe el boleto satanás. Es un suelo calizo, igual que las encinas calizas. Bueno, el currour es el roble de influencia atlántica que tenemos en las zonas de Pico de Europa que viene a Asturias. Que es un petria son estos quescus gigantescos que están en el margen de los alledos que talaron en el 1600 y pico para producir. Ni me ha pasado. Ni me ha dejado. Y del roble a roble es que hay muchas cesáreas. Es espectacular la cesárea que sale. Muchos boletos aéreos, mucho boletos reticulatos, rússulas, todas las que querráis, de habidas y por haber. Y cuando están en plena exclusión es una auténtica... ¿Y el margen? ¿El regius? También de roble. Y de hicina. Porque en la zona del pueblo que viene en la zona de castaño y roble... El boleto regius que ahora se llama butiri boleto regius lo ha... está protegido en la lista que no se ha publicado todavía de Omos a proteger de Castellano y de España. Y os voy a decir mi opinión. Está hecho por catedráticos que no pisan tierra. para mí no es una seta rara para profesores de universidad pero yo por ejemplo en navarra lo conocía de niño y ahora cuando voy de exclusión a los mismos es una de las setas más bonitas para mí es el boleto más rico más aromático pero abusada con la mira aquí tenéis que tener toneladas de boletos esta semana he compartido con unos cocineros me recomendaron un programa pero como estaba ahí desplazado sabes que utilizan para los boletos un aparatito para ver la radiación que tiene y te habían traído unos pedidos de países de la resta y los habían detectado o sea que están en el aeropuerto al pasado debía de ser un escándalo nosotros con javi marcos hemos hecho un seguimiento a los aéreos y cuando fuimos un boleto muy fresquito muy fresquito todos iguales, duritos, pues los que hemos cogido en la zona de Gáveda por ahí, cuando llegamos a casa están más blancas y le fuimos a pasar el aparatito y daba mucha hombre, el este de Europa, donde se produjo el desastre de Chernobyl aman las setas, no han dejado de consumir boletos quien te dice que los que vienen de Rumanía no tienen radiación es decir, ahora, aquí os puedo garantizar que este veterinario que he estudiado los metales pesados en Chapiñones que os dije que los champiñones cogen los metales pesados que hay una intoxicación producida por metales pesados bueno, pues no hemos encontrado radiactividad si no, no se permitiría comercializar y una chiquita, mi amiga de Javier, que conoce Judith Furqué que se dedica a llevar la calidad de las empresas de setas la conocí yo en Rabanales, precisamente y dice que no tiene radiactividad si no, no lo permitiría comercializar no tiene sentido es una seta frecuente en Castilla y Lago rara en Asturias, muy rara en Galicia rara en Tartabia en las zonas de influencia del mar no le gusta Extremadura mucho bueno, abedul el abedul es el árbol que tiene las micorrizas más fieles el abedul es el árbol que tiene setas exclusivas yo os podría decir es una meta que yo tengo debilidad porque en verano os metéis en un abedular donde corre el agua y aunque no haya llovido es el árbol aunque no haya llovido y lecinum tiene treinta distintos rúsulas veintos, treinta no sé cómo decir sale el edulis sale edulis en las zonas del norte donde primero sales sale el edulis cuando no ha salido en el haya ni ha salido en el pino ni en la castaña sale el edulis de hecho en otros días en pozos me llevaron dos edulis y eran de abedulis paso los bosques mistos porque esto es un bosque más bien atlántico los bosques mistos son horrorosos para ser por ejemplo todos habéis oído hablar del famoso bosque atlántico de Asturias de vale no me sale el nombre como es este parque que te hay que pedir permiso que es un bosque atlántico espectacular Muñellos 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 es un bosque horroroso para ser es un bosque atlántico misto espectacularmente bueno pero por qué tan frondosos tan cerrados no hay setas hay mucho afiloforal muchos líquenes pero no hay setas no vamos nunca a Muñellos te lo dicen pero ¿cómo no vais a Muñellos? pues porque no hay setas Villablino si veis a Izquierda leitaríamos hay un bosque todo esto es espectacular es horroroso las setas es bueno para ir a rogeras con mi setas bobalinas pequeñas pero para no ver setas de comer horroroso lo peor los bosques estos son para estudiar pero no son para pasa es que no quiero entender en fin ahí veis aquí que hay que comer pues esta duermelano espon mirad que me lo preguntaba esta mañana esta señora usted ¿de acuerdo? tú vermelano espon o nenesina pero nenesina caliente la de la derecha es terfecia arenaria en suelos ácidos aquí tenéis terfecia arenaria la tú vermelano espon que es la trufa negra por antonomasia la que se paga unos 700 800 mil euros el kilo no la tenéis porque es caliente y la otra es la terfeca la que cogeis en los meses de primavera abril, mayo, marzo dependiendo ¿no? entre las jaras entre los evalentinas incluso en el alcornoque ¿de acuerdo? uno en ácido el otro en caliza ¿de acuerdo? entre una y otra la diferencia de precio pues puede ser que está en más de 500-600 euros no se puede comparar ¿por qué? porque tú vermelano espon tiene un aroma espectacular si aquí hubiera una sola trufa de este tamaño al entrar por la puerta olía ¿cómo? sí, sí pues lo garantizo ¿tú veras el melalepol? ¿eh? es la de Soria sí, la de Perú el máximo productor de trufa negra es España y ahora es Nueva Zelanda ha habido una empresa en Nueva Zelanda que ha vendido 6 millones de euros y está produciendo trufa en suelos ácidos ahora se ha gastado 6 millones de euros este me fue a ver que a mí hizo una plantación de trufas donde no debía me dice es que en Nueva Zelanda han hecho una plantación en suelos ácidos pero tienes razón el chaval se había informado tengo el libro está publicado en español ¿eh? claro, tenía razón y él le había llevado a hacer la plantación en suelos ácidos de trufas porque había oído que en Nueva Zelanda estaban produciendo sí, lo que no había dicho es que serían estos 6 millones de euros 6 millones de euros ¿qué pasa? cambiaron el suelo arriba abajo era un suelo donde no había encinas no había competencias de micro-riper es decir, tenía verdades cogidas con pinzas que es lo que hay las medias verdades ¿no? y al final había sacado conclusiones erróneas por no tener toda la informática claro que estaban cambiando el pH pero es que no había encinas no había certufaginia no había avellanos era un suelo limpio ácido el pH de la trufa para que la estíbul me y melano por 1 de 8,6 lo he dado pues si tienes un 7,4 tienes que subir el pH echas un carbonato cráfico y sube el pH pero no tiene que haber micorrizas de otro tipo si no estás apañado ¿de acuerdo? llanera las llaneras son unas setas que los catalanes adoran viscosas pero si vais a cualquier gran superficie la tenéis embotada a lo mejor es mayoría tengo una amiga que un año cogiendo cesáreas catalana y no hacía caso a las cesáreas y se le cojo la llanega blanca el profundo os lo cuento pero es porque de niña ella había comido llanegas y cuando nosotros nos aficionamos las setas y comes una llanega por primera vez te dan ganas de vomitar esta es la viscosidad que tiene que te repele y además como solemos guisarlas o ponerlas al ajillo te queda de una pringosidad total pero ¿qué hacen ellos? estas carnes de caza que son secas le meten unas llaneras viscosas y la carne se suaviza saben lo que hacen no nos gustaba el tricoloma aterro en el fredolí la seta del frío nos invitó un día a comer estaba muy buena el fredolí lo que nos había preparado eran las setas de su infancia no olvidéis la gastronomía va asociada a nuestras infancias a los recuerdos que hay de acuerdo totalmente bueno pasquilla que tenéis a la derecha es el elcino hoy teníamos que haber visto alguno saldrán le llaman faisanes es una seta que no está en el real decreto de comercialización de setas los andaluces han cabreado porque la aprecian mucho la tenéis aquí tiene que haber épocas en que se llena el elcino aquí hay un montón bueno pues es un gran rol del decreto bueno al cornoca sale mucho la oreja de judas en el cornoca en la corteza toda sudestarsiático la come es otra gominola pero es insípida pero si la cocinas bien pasa es por término con hijas pero vuelve con hijas níscaro licoroma portentoso estando en rabanales pasó que el ciclo portentoso es quizá una de las más abundantes en el pino en el mes de noviembre me gusta el frío las venden como llaneras es una seta riquísimo si le quitas la cutícula y la rebozas está rica porque le quitas la viscosidad si no le quitas la cutícula y la cocinas tiene una viscosidad tan agradable o más como la seta de carne y es rica toda Europa la come cuando ahora el ecuestre se ha prohibido su comercialización si hay ecuestre hay portentoso es más el portentoso no es más abundante que el ecuestre cuando te viene la gente y dice podía comer el ecuestre yo digo cómete el portentoso y me deja la ecuestre no te complites la vida que hemos dicho que el veneno interacciona con las estatinas del colesterol ¿os acordáis? abajo níscalos todos los que al cortar el míscalo es rojo el lates es rojo se come los que el lates no es rojo no se tocan y ahí tenéis una llanera el vigor con los agatocos huele a almendras amarras está en la lista porque los catalanes lo comen es una seta en el pino que huele a almendras amarras es una llanera viscosa que sirve bueno para las calles setas de praba aquí no tenéis que alocino en ambos son fotos infantes yo creo que además en unos tres años sí bueno cabazos y vegamosas las tratas se llega a pagar a cien euros el kilo las primeras fijaos la gastronomía y la influencia voy un día andando con Carlos con un amigo mío médico que es el que me ayuda a hacer la detoxicia de hongos porque él sabe de medicina más que yo como es rojo y vienen nueve personas por un camino por un pueblo de León que está detrás del pantano de León que en invierno viven tres personas que pocos leoneses saben que está ese pueblo aquí no y veis venir nueve personas cuando digo qué es de tal tal no somos de Ondarribia venimos a por Perrechicos había un praba a la derecha donde estábamos hablando con 40 círculos de Perrechico no había salido ni una porque estaba muy frío pero venían de Ondarribia exclusivamente a coger Perrechicos a un pueblo de León que ni los de León saben que existe lo explico veáis que es el viaje que se dieron que no había un Perrechico era ya mayo pero había hecho frío había incluso la nieve todavía en las cumbres y no habían salido pero para que veáis la obsesión se acaba de publicar un libro por un chico de donde nace el río Vidasoa bueno pues ahí hay un chico que ha hecho un libro sobre el Perrechico en homenaje a sus padres que iba por ellos de pequeño a coger un libro de 300 páginas nos llamó varias veces a León porque en León es la seta número uno el Perrechico es la seta número uno desde Tola Caliza desde Pieña a Uviña que es el pico más alto desde León a Finisterre hasta Picos de Europa es todo Caliza bueno en la seta no se come otra que no sepa entonces nos llamó para ver cómo la comían no se vendían quería hacer un estudio nos llamó a la sociedad micológica nos llamó a todos y ha hecho un libro está la venta sobre el Perrechico en homenaje a sus padres es decir a los recuerdos de la infancia desde el punto de vista gastronómico habla de la astronomía habla de la cultura hay de hablar de unas leyes de 1700 1800 que ya hablaban de la recogida de Perrechico un libro interesante pero claro eso sí bueno ahí tenéis praderas a ver praderas praderas todas ricas y los champiñones y vale pasa bueno ahí lo tenemos vamos a resumir y terminamos no sé si me he capaz de ver si lo explico termino tardo otra vez papel ecológico de los homens que era un poco yo creo que veis que tienen más importancia de la que pensamos ¿verdad? los homens creo que era lo que presení que nos ha motil a conservarlos a respetarlos no se dan patadas a las setas por favor eso todo en los foros tú habrás que está una micolís ¿no? el micolís es un foro de micología que sale de Cataluña de un fiscal que se llama Miguel Ángel de Gregorio y a Capelpa ¿no? y cuentan y van y entrevenen muchos vascos y muchos caras y soy el fui a tal sitio a 100 kilómetros de Barcelona a coger tal cosa y estaba todo pisoteado todo patas arriba horroroso entonces ya me fui a un valle más recóndito y todo no pude hacer una foto todo en maleza eso es muy normal por suerte en Castellón no nos pasa y podemos ir en verano en el tono de las valles donde no hay una es una gran suerte de acuerdo entonces nos respetamos es muy difícil pero imaginaos que tremendo es que te hagas 100 kilómetros 200, 300 para hacer una foto a unas determinadas setas y que te encuentres que le han dado una patada porque la desconocen que la hayan puesto para pasar arriba que la hayan cortado procedado la hayan pisado horroroso entonces el papel importante de los hongos en la naturaleza interviene en múltiples siluiosis casi el 85% de las plantas tienen micorrizas con los hongos todas las plantas pensar ahora que veáis que crecen árboles que crecen lentos no tienen micorrizas el teo tienen un 4.000 años y crecen como pueden los mores donde les dejan no tienen micorrizas el acero no tienen micorrizas el olivo no tienen micorrizas los enebros los cipreses no tienen micorrizas el 85% de las plantas y de los sapos tienen micorrizas las orquídeas llenas de micorrizas hay una clara acción a fotografiar orquídeas a organizar el concurso las orquídeas están llenas de micorrizas de hecho hay una micorriza que se llama orquídea son los principales agentes de descomposición de la materia orgánica y del reciclaje de nutrientes lo hemos visto en las saprofíticas ¿de acuerdo? dices participan en la formación primaria de los suelos sin ellas no habría suelos una parada de tierra y un bosque puede tener trescientos organismos de micorrizas un etina vuestro tiene más de cientos cientos trescientos hongos micorrizas más los saprofíticos espectacular ¿de acuerdo? constituyen la fuente de alimentación de numerosos animales vertebrados e invertebrados los pájaros pican los boletos ¿estáis de acuerdo? los habéis visto los animales los corzos el ciervo come las trufas la trufa del ciervo la come el ciervo la huele y se la come se llama trufa del ciervo las babosas son un bichito que a todo el mundo le da asco pero que come las rúsulas las de la hora no sé qué tendrán las rúsulas ¿verdad? las rúsulas que vamos a ser las de la hora el jabalí el corro el corzo comen setas las ovejas mi abuelo que era pastor decía cuando las ovejas detectaban perrechicos las setas aromáticas se les desmadraban porque sabían lo que comían favorecen la germinación de numerosas semillas degradando su puerto no sé si os ha dado la diosa le ha hecho ilusión yo lo hacía de niño ir a los aceros y cogía las bolitas rojas las llevaba a la huerta de mis abuelos y las sembraba nunca me nacieron ¿por qué? porque el acebo para que fructifique de la semilla tiene que degradar los hongos en el suelo y entonces cuando se degrada hay hongos micro saprofíticos que lo degradan fructifican los aceros tejo muy difícil hacerlo de semilla pero hay bós de tejo pocos quedan por desgracia y vais debajo y están los tejines naciendo hay hongos que degradan la envuelta del tejo se comen pero la pepita es muy venenosa y por último producen antibióticos el futuro de los hongos está en las propiedades medicinales es una locura la que hay ya si entráis en internet y ponéis cualquier hongo medicinal hay millones de llamadas investigaciones científicas revistas de medicina en inglés todas las que y al final intervienen en la fermentación la cerveza sacaron mis de cerveceris es un hongo es un hongo que no estudiamos o no trabajamos en estos proyectos en estos cursos aquí solo nos interesan los hongos macroscopios pero hay multitud de hongos macroscopios como los antibióticos la gentamicina salió del suelo ¿cuántas vidas habrá salvado la gentamicina? salió de un suelo y lo pusieron a estudiar a crecer y empezó vieron que devoraba las bacterias por tanto era un antibiótico buenísimo para combatir determinadas bacterias ¿no? si queréis preguntar algo habría que añadir que hace el buen vino también si, si, si es un antibiótico ¿vale? no pone igual no pone nada preguntas perdonad porque era más fácil poner setas pero o centrarlos en las comestibles o las toscas pero creo que escogí esto edificaban escoge títulos pero a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahora mismo estaba en China en la presencia y el de al lado de mi casa intenta una vez no se ve ahí poner echarle miel o sea con un trocito de rama con florecir y aquello se me perdió pero estuvo una temporada y estaba vivo entonces si cojo tierra de ahí de la mesa de aquí debajo de una encina de esa tierra que tiene todos los y planto semillas y lo protejo un poquito ahora en invierno se puede cuidar es que lo hicieras con la tierra donde estaba el propio acero aquí acero si no esto te permite dar el poco pero los de los jardines pregúnteme son híbridos tienen de ingeniería genética los hacemos que tenéis es una cosa que os va a sorprender aquí no se ve que no habéis quizá mucho acebado el acebo cuando nace no tiene pinchos es una cosa la gente cuando va al monte y ve los acebos los mira y dice esto es un acebo ve la hoja y casi no tiene pinchos el acebo siempre este tiene pocos pinchos y el vuestro que tengo para explicar que se mata porque son híbridos de ingeniería genética no olviden los árboles ornamentales no tiene nada que ver con los árboles silvestres ya hay en casa de los teníamos el león que era mi amigo del catálogo a ver aquí en Madrid y en Salamanca decía Juan Antonio los árboles ornamentales no los entiende nadie ¿por qué? porque son de ingeniería que hay píceas verdes amarillas rojas hacemos con entrebetado con el color y si no existe sobrenatural hayas de color rojo pero si me dice si la ya no tiene rojo cuando ahora se pone la hoja en los todos pero no tiene la hoja la tiene más verde que yo que sé es decir ojo con la botánica de los árboles sonando mi opinión es que no tiene un acero silvestre que no lo guste en la sierra en el castañar de los objestos en San Martín de Trevejo en la ruta que hay una 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 ruta eso es Cáceres pero bueno en Calamano antiguamente era Salamanca que hay una ruta que hay una ruta chungelback movies es entonces v que hay un no d contenta